bueno estamos en un nuevo vídeo vamos a grabar hoy juegos incompletos de mi colección ya hice vuestros vídeos y testes anteriormente vamos a mostrar ahora algunos más que tengo pendientes otros ya los estoy completando pero bueno vamos a empezar por este tortugas es el primero de nes es el pal B el español tengo caja juego y me falta el manual también tiene pues la caja de el insert este pero como digo pues me falta el manual a ver si consigo uno por ebay que es donde suelo encontrarlos ya completé muchos como digo pero bueno vamos a pasar al siguiente este es parkter que es un juego de mega drive el primero se llama rocket night aventure que también lo tengo en completo solo lo tengo en cartucho este lo tengo caja y cartucho me falta el manual jugazo que está subiendo mucho de valor y otro que va a ser complicado encontrar el manual vamos ahora con uno de satur el croc un plataformas muy divertido de la época como veis me falta manual también este lo compré hace muchos años en un cas y es la versión que se vendió aquí en españa y no está mal otro que me falta manual es este doom que bueno no voy a abrirlo ya que está en una caja de estas plásticas para conservar que no se estropee cartón la versión de 32x tiene aquí una pegatina que tapa un poco pues las letras pero bueno es la presión pal y como digo tiene caja insert cartucho pero le falta el manual vamos ahora con dos cajas que tengo vacías como ésta del super empire star y brax el imperio contra ataca que solo tengo la caja estos los voy completando poco a poco si consigo cartucho bien que es fácil de conseguir pero está algo caro y si consigo cartucho manual pues lo tendremos completo y veis la versión para españa otro similar es este super protector el alien rebels de super nintendo tengo caja insert y éste tiene manual vamos a quitarlo veis pero me falta cartucho este es fácil de encontrar lo que pasa que está subiendo mucho de valor y para por un cartucho 60 euros pues no me apetece a ver si aparece algo pues más económico mario tenis el primero que salió para 64 este también le falta manual tenemos insert y cartucho y caja como veis costó 6.500 pesetas en la época de segunda mano pero incompleto y vamos con el último hunting ground este me da una rabia no tenerlo completo es un juegazo de play 2 me valió 5 euros hace ya un tiempo pero como veis le falta manual también era una versión de un video club veis aquí la pegatina pero bueno el cd está bastante bien y funciona y nada si los consigo completar bien si no pues quedarán así algunos es simplemente conseguir un cartucho lo que pasa que están muy caros iré pues poco a poco viendo ebay o páginas similares algunos también los conseguí por amigos que tienen cartuchos sueltos en casa o algún manual y nada espero que os guste un saludo y hasta la próxima